Música EPM va camino al barrio Vecina, vecino, de parte del equipo de EPM va camino al barrio Te deseamos una feliz navidad Y qué mejor manera de hacerlo que en los alumbrados de Medellín Y en un lugar que además es un ícono, es emblemático para la historia de nuestra ciudad Y es el Puente de Guayaquil Por aquí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX Era donde se hacía todo el intercambio comercial Donde pasaba la gente del oriente al occidente de Medellín Ya sea caminando, ya sea mula, ya sea después en carro Este fue el puente por el que se hizo ese intercambio tan importante Y donde hoy empieza oficialmente el recorrido de los alumbrados de Medellín Si no ha venido, venga y los ve, me hace el favor Ya sabes que si quieres conversar con nosotros lo puedes hacer por nuestras redes sociales Por X, Instagram, Facebook o por LinkedIn como EPM Estamos ahí o por nuestra página que es www.epm.com.co Y me va a encontrar con Juliana, venga para acá, Juliana Londoño Qué más Juli, bien Feliz Navidad Juliana Londoño es nada más y nada menos que la gestora de arquitectos de los alumbrados Eso viene siendo como la jefe La líder del equipo La encargada de todo eso Así es Bueno, entonces empecemos desde ahí Este año, ¿cuál es el tema principal de los alumbrados? Este año nos inspiramos, David, en los 100 años que está celebrando Disney en toda su historia Y fue este el concepto que vamos a ver durante todo el recorrido Entonces ahora, desde este punto que es el punto cero Tenemos para empezar el recorrido un árbol gigantesco Háblame de este árbol Este es el árbol más grande que tenemos Incluso la figura monumental más imponente que tenemos en el alumbrado navideño Tiene 25 metros de alto Lo podemos ver, sea como el inicio o como el remate del recorrido Ok Porque la gente también puede circular desde San Juana De norte a sur o de sur a norte Así es, es verdad Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Este es un pino navideño Que está vestido con guirnalda Porque es una mezcla también con ese toque de navidad tradicional Y tiene figuritas planas, figuras planas Que es un resumen de todas las producciones más importantes Veo el rey león, la marquita de Simba Así es Veo la manzana de la discordia La manzana ¿Y de arriba qué es? Ese es Star, que es uno de los protagonistas de la nueva película de Disney De los 100 años Wish, el poder de los deseos de Disney Entonces listo, vamos a empezar este recorrido Ese es el pino más grande Ya debo ver más de una tía que está ahí No, ¿cómo será? Es enredar las extensiones de luz Pero vamos a ver qué más hay A mí la vecina Ahora sí, estamos en el propio Puente de Guayaquil Esta es la mejor vista de los alumbrados Para ver el río La profundidad de los alumbrados Juliana, ¿cómo te sentís después de todo un año De estar trabajando, imaginando, soñando, soldando Haberlo hecho realidad? No tengo palabras Siento que llevo 13 años haciendo alumbrado navideño ¿13 años? 13 años Pero cada año es un reto más lindo Es algo indescriptible Y porque se presentan demasiados retos en cada proyecto Me gustan los retos Empecemos por ahí Yo creo, desde mi ignorancia ingenieril Que uno de los grandes retos es colgarlos en la mitad del río ¿Cómo se logra eso? Ya que hablas de reto Pues desde el principio Un reto técnico, como tú dices Y un reto creativo Porque si bien el año pasado también fueron muy exitosos Como equipo de diseño decimos ¿Cómo superamos este año? ¿Cierto? Y aquí estamos y creo que lo estamos logrando y lo vamos a lograr Pero desde la parte técnica fue un reto muy grande Porque no sé si todos tienen presente que este año hicimos historia en el alumbrado navideño ¿Por qué? Porque imagínate que en Parques del Río Debido a que ya las condiciones urbanísticas, arquitectónicas y paisajísticas cambiaron totalmente Los postes más grandes, que son postes de 24 metros que pesan aproximadamente 1500 kilogramos Tuvimos el desafío de montarlos con helicóptero Y eso no se había hecho en la ciudad Trajeron colgado el poste, lo pusieron y desde ahí sí, en Parques del Río Así es, porque también como uno de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de los años Es que tenemos que respetar las crecientes del río Y necesitábamos entonces postes más altos Que lo único que podíamos garantizar esto era a través de estos postes O sea que este año está más alto que los demás años Sí, este año está más alto Y por eso están esos postes a lado y lado tan grandes Así es No me gusta, entonces ahora sí Empezamos este recorrido y una de las... Me imagino que va por temas, por películas Entonces pasamos primero el árbol y ahora ¿qué tenemos? Bueno, entonces si empezamos desde el puente de Guayaquil Tenemos la siguiente escenografía La que estamos viendo acá es la princesa y el sapo Un saludo para todos esos que se consideran sapos o princesas Luego tenemos el libro de la selva Y antes de llegar al puente de la avenida Guayabal Tenemos la escenografía de la producción de Enredados Después de la avenida Guayabal encontramos a Mickey Fantasía y a Frozen Y ya en Parques del Río encontramos las últimas tres escenografías Que son Dumbo, Bambi y por último Moano Ahí están las favoritas de mi hija Entonces bueno, vamos a empezar esto Y primero lo voy a dejar con estas imágenes Para que ustedes vean lo que está ocurriendo en los alumbrados de Medellín Y nosotros, Camino Juliano, que usted la guía Es la que me tiene que ir diciendo Película, película de lo que va pasando Vea pues, vecina En diciembre, Medellín se viste con el resplandor mágico de sus alumbrados Una sinfonía de luces que acaricia la ciudad como un suave susurro de esperanza Este año la celebración alcanza cotas extraordinarias Al rendir homenaje a los 100 años de Disney Transformando el paseo del río en un cuento de hadas resplandeciente En este rincón de Colombia La brillantez de la temporada navideña Lleva consigo el legado incandescente de EPM Que durante 56 años Ha tejido hilos luminosos en los corazones antioqueños Su labor incansable se erige como un faro de solidaridad y alegría Iluminando no solo calles y parques Sino también la esencia misma de la comunidad Detrás de esta deslumbrante escena 200 hábiles artesanas Madres cabeza de hogar Tejen con maestría cada figura que compone la monumental decoración Su destreza se convierte en un regalo para los visitantes Creando un espectáculo que va más allá de la luz Fusionando la tradición con la modernidad Estos alumbrados no solo iluminan la ciudad También permiten recordar que en la oscuridad Siempre se puede hallar la chispa que aviva la esperanza Y consolida a Medellín Como un destino turístico de talla internacional Durante la temporada navideña Bueno Juliana, con esas imágenes que acabamos de ver Yo creo que la gente va entendiendo La magnitud de un proyecto como este Y que además tiene como ese sentido de hacer un homenaje Y yo creo que me gustaría que mis vecinas y vecinos entiendan El homenaje que tenemos a partir de las estrellas David, las estrellas juegan un papel fundamental en el proyecto Porque desde que hicimos la investigación en el equipo de diseño Nos dimos cuenta, así como decíamos ahorita al inicio del recorrido Creo que las personas hemos visto al menos una de las películas A lo largo de los 100 años que tiene Disney en su historia Entonces tenemos algo en común Y es que el protagonista siempre le pide su deseo a las estrellas Entonces esa fue nuestra principal inspiración En donde el río Medellín se convirtió en un telón de estrellas En el cual van apareciendo las producciones Las 14 producciones en las cuales vamos a hacer todo el desarrollo del proyecto Y yo sí quiero decirle a mis vecinos Que no acostumbramos a ver figuras en el río Ahorita hablamos del reto que fue, los postes que tocó traeros en helicópteros y demás Pero ahora veo una figura como esta que es Dumbo Y cuando la veo solo el tamaño que tiene Y pensar que está ahí colgada Cuéntame, por lo menos cuál es el reto de ingeniería Para lograr que esto se logre Dumbo fue un proyecto y un proceso de verdad complejo Pero un reto muy bonito Porque nos enseñó demasiado a nosotros como equipo alumbrado navideño Primero porque fue la figura que, la primera en instalar, Dumbo Y adicional porque era una de las figuras más grandes Dumbo tiene 18 metros de ancho de oreja a oreja Y tocó instalarla por tramos O sea el cuerpo era una parte Luego llegamos con una oreja Y luego con otra Debido al peso y al voladizo que tienen las orejas Eso en la época mía Si uno de los bombillitos se dañaba en la extensión Tocaba revisar Si aquí un bombillito falla o ha pasado ¿Qué hacen? Nos pasó Efectivamente cuando lo instalamos Y lo conectamos Todos, no solo uno Todos los bombillos se nos dañaron Todas las luces que estamos viendo acá ¿Qué tocó hacer? Con el personal que tenemos De montaje y de mantenimiento Tocó que ingresaran a la figura Varios días a reinstalar bombillo por bombillo Retos, cosas y sucesos y anécdotas Aquí en Los Alumbrados Con nada menos que Juliana Que hace parte del equipo de arquitectos de Los Alumbrados Y aprovechamos Tú eras arquitecta Pero yo le pregunto a la gente en la calle Cosas, a ver ellos qué piensan Y tenemos un box pop Que es cómo se sincroniza Cómo se enciende Cómo se hace eso de Los Alumbrados Vamos a ver el box pop ¿Cómo se controla el funcionamiento De las luces en Navidad? Bueno, yo imagino que hay un sistema de sensores Que monitorean el lugar donde haya Un apagón de la línea Un apagón de la imagen Para mí maravilloso Perfecto Ojalá esto se hiciese en mi ciudad En Lleida, de Cataluña, España Yo creo que debe haber un centro como de control Que tengan muchas computadoras Y que ellos sepan exactamente dónde Este conector A cuál figurita pertenece Está siempre pendiente De conectar bien Todas las conexiones Y los cortes de circuito Y eso que no vaya a haber problema Y así yo creo que se va manteniendo Eso bastante bien Hola, el día de hoy vamos a presentarles Cómo desde EPM realizamos el control Para el correcto funcionamiento De las luces en Navidad Para este caso vamos a presentar Dos situaciones Que se nos presentan a menú En el alumbrado La primera situación que vamos a evidenciar Es la inundación que se puede presentar En la parte interna de la manguera Básicamente el agua estancada Comienza a generar minerales Que genera microcortos Como lo podemos estar viendo acá en este momento Básicamente lo que hace la protección Es identificar cuando esto está pasando Y una vez determina que no es una falsa alarma Saca completamente el dispositivo Y nos genera una alarma La cual podemos identificar Y podemos validar Desde una aplicación En el dispositivo móvil Entonces acá nos puede presentar Y nos identifica cuál es el fallo Que está presentando el motivo La situación número dos Que vamos a presentar Es la fuga de voltaje Acá básicamente lo que está monitoreando El equipo Es si en el motivo Se presenta alguna descarga O hay algún potencial Que puede ser lesivo O presenta un riesgo eléctrico Para las personas Que día a día Nos visitan en el alumbrado navideño Cómo detecta el equipo Básicamente el equipo Cuenta con un mecanismo de sensor Que el cual se conecta directamente A la estructura del motivo Y en caso de que haya Una presencia de potencial Inmediatamente va a alarmar El dispositivo Previniendo a las personas Y garantizando el bienestar De cada uno de ellos De esta manera Desde EPM Controlamos el correcto funcionamiento De cada uno de los sistemas De iluminación Que tenemos en el alumbrado navideño Y hay que aprovechar Que todavía no son las 12 Y nos podemos montar En la carroza Este es otro de los motivos De Disney Y es la Cenicienta ¿Cierto? Así es Estamos en la escenografía De la Cenicienta Son varias figuras Las que componen todo este espacio Tenemos el ave madrina Cenicienta Los tres ratones Pero la más grande De las figuras Es la calabaza Y tiene unas luces Por dentro muy bacanas Sí, así es Es una figura de 7 metros Por la cual podemos ingresar Y lo que decías Esta carroza Que sabemos que es un éxito Casi no nos podemos montar Casi no logramos ¿Con cuál de las figuras Te identificas De la Cenicienta? Con el ave madrina Me parece muy linda Creo que tiene una magia Y es la que le convierte Los deseos a Cenicienta Y en este momento Acá en el alumbrado navideño Somos los que convertimos Los deseos del proyecto Para los niños de la ciudad Qué lindo Juli, Juli Bueno, esto tiene más de 56 años Haciendo los alumbrados De parte de EPM Pero cada año se reinventan Y yo quisiera hablar En términos de tecnología ¿Qué tanto ha cambiado En términos de bombillos? ¿Cuáles se usan? Un poco de Si es un reto Para los electricistas Sí Todos los años Como decíamos Ahorita es un reto creativo Técnico Pero también desde la parte electrónica Cada año Nosotros implementamos Nuevas tecnologías LED Pero también tenemos Un equipo de ingeniería Un equipo electrónico Que son los encargados De garantizar la seguridad Que las figuras se enciendan Gracias a un control temporizado A una telegestión Que tenemos En el alumbrado navideño Hey familia Si vienen a los alumbrados Es muy importante Que cuiden a los niños Y que no toquen las mangueras Que tienen los bombillitos Para que no se apaguen Porque igual esto es una cosa Que hay que cuidarla Es de todos ¿Sí o no? Juli ¿Alguna otra recomendación De seguridad? Lo más importante Es que las familias Los padres Cuidemos a los niños Que disfrutemos De un alumbrado navideño Pero que garanticemos La seguridad Por favor David Es una recomendación Ayúdanme Y ayudanos Para que Si hay fuertes lluvias Fuertes vientos Si bien las figuras Son para interactuar No son para resguardarnos De las lluvias Entonces por favor Para ir evacuando Si vemos que esto se presenta Y si viene Aprovecha Se toma la foto Pero se va moviendo Se va moviendo Para que la gente pueda entrar Así como nosotros Que ya no vamos a mover Pero antes la trivia Si se la sabe No me la responde Si no hasta después De comerciales Y la trivia de hoy Dice así Hablar y no contestar Es A Falta de la urbanidad De Carreño B Juego tradicional De aguinaldos O C Estrofa de villancico Antioqueño EPM va camino Al barrio Hoy desde los alumbrados De Medellín Ya regresamos Y en EPM va camino Al barrio Hoy estamos desde los alumbrados Y nuestra trivia Dice así Hablar y no contestar Es A Falta de la urbanidad De Carreño B Juego tradicional De aguinaldos O C Estrofa de villancico Antioqueño Vecina Vecino Estoy aquí nada más Y nada menos Con Juliana Londoño Me ha hecho Buen recorrido Y vamos con la trivia A B O C A A Una falta De la urbanidad De Carreño Veamos que el sistema No saque dudas Ay no No era No era Yo que hago O sea Si pues Si es una falta A la urbanidad De Carreño Pero la respuesta real Es que era Un juego Los aguinaldos Usted sabe que hay Muchos juegos de aguinaldos Uno era Ese El que perdía Le quitaba el aguinaldo Al otro Y uno de esos Era eso Había varios Había como Usted no juega Por ejemplo Aguinaldo robado Ahí está bueno Hay muchos jueguitos Ahí Y hace parte De la traición Pero también Una falta A la urbanidad De Carreño Si total Estamos en uno de los lugares Que me gusta mucho Y yo creo que es El icono principal De Disney Mickey Mouse Y Minnie Los dos protagonistas Estos son sus personajes Insignia Y este año Están acá Dentro de la alumbrada Navidad Y en Parques del Río Sé que estamos seguros También De que van a ser Una de las figuras Más exitosas Este año Y de hecho Mira Hacen fila Para tomarse fotos Y una cosa Que está pasando En estos alumbrados Es que son inmersivos Cierto O sea Se puede Estar cerca Tomarse fotos No solamente son Para verlos De lejos Y no estar cerca Si Nosotros lo pensamos De esa forma Que el río Fueran figuras Contemplativas Y ya en Parques del Río Se dan figuras Y escenografías Interactivas Para la comunidad Y hay una cosa Que me gustaría Que hiciéramos Y es un reconocimiento A todas esas personas Que hacen parte De la fábrica de sueños Así se llama Todo el equipo Que conforma Pues el equipo De construcción Diseño Montaje Mantenimiento De los alumbrados El nombre es muy bonito Y en realidad Lo que hacemos Año tras año Somos más de 350 personas Somos cuatro equipos Diseño Fábrica Electrónica Y montaje Que trabajamos Todos los años Para lograr Ese sueño Del alumbrado navideño Y no solo Hay figuras Y no solo hay figuras También hay las tradicionales Las de siempre Entonces tenemos Pues si así como Las bolas navideñas El árbol Nos cruza Eso ahora sí Para que mi vecina No quede ahí Como ay que se hizo Juliana Vecina Vecino Acá estamos Hay más de 41 lugares Contame un poquito Bueno si la gente Quiere hacer el plan De los alumbrados ¿Cuáles son esos puntos? Son 40 sitios Porque 41 con el nuevo principal Tenemos los sitios tradicionales Como la avenida La playa El tranvía Ayacucho La carrera 70 Junir El parque principal De cada una Las 16 comunas De los 5 corregimientos Es decir Tenemos un sinfín De números De sitios Para que recorramos En familia Y disfrutemos Porque si bien El nuevo principal Está enfocado En los 100 años De Disney El resto de la ciudad Está inspirado En la navidad tradicional Que es una petición Que nos hace mucho La comunidad Eso está La comunidad Que son sin lugar a dudas Nuestros protagonistas Y por eso tenemos Esta puesta en escena Mientras nosotros Seguimos con el recorrido Vea esto Para que vea Cómo se viven los alumbrados Mami Me trajiste A los alumbrados Navideños Me encanta Estar aquí Gracias Si mi amor Y este año Los alumbrados De PM Están inspirados En la celebración De los 100 años De Disney Todas las generaciones Hemos sido tocadas Por estos maravillosos Personajes Además Medellín Cumple 56 años De alumbrados Navideños 56 años Eso es mucho tiempo Mami Y yo apenas Tengo 9 añitos Si mi amor Ven te muestro algo Mira mi amor Mira mi amor Mira mi amor Esta figura Está inspirada En Dumbo Una película Que tu abuela Vio hace muchos años Y nosotros Después La vimos en cine Y ella me ha hablado Sobre él Especialmente Cuando me dice Que debo entender Lo especial que soy Sin importar Lo que otros digan Así es mi amor Ahora Vamos que te tengo Una sorpresa Mira mi amor Este es mi personaje Favorito Está inspirado En la figura De Bambi Es tan Fierro Mami Y tu aprendiste Algo sobre él Si mi amor A ser fuerte Y a sobrepasar Cualquier obstáculo Que se me presente En la vida Pero sabes que De la persona Que más aprendo Es de ti Gracias mami Sabes si Por acá Estás cerca A la semisienta Claro que sí Vamos Mi amor Estás preciosa Sabes Recuerdas La película Que vimos Hace poco En cine ¿Cuál? ¡Wish! El poder De los deseos Sí Sí mi amor Vamos A verla Mami Mami Muchas gracias Por traerme A disfrutar Con estos alumbrados Y con tantos personajes Que quiero Voy a pedir un deseo Y como tú me has dicho Con todas las fuerzas Del carácter Y estamos llegando Al final del recorrido Pero ya saben Más de 40 lugares Para que haga toda la ruta Sin nombrar Otros alumbrados Que hay en más partes Del país Porque yo creo que también Es un motivo de orgullo ¿No? De las 6 de la tarde Hasta las 12 de la madrugada Va a estar bueno Va a estar amplio Para que vengan Los recorran Me encanta Tenemos mucha oportunidad De venir a vivir Y disfrutar El alumbrado Y dejamos de último Este que es el lanzamiento El más reciente De Disney Que se llama Wish Y ve una estrella Aquí estamos En la escenografía De Wish El poder de los deseos De Disney Y tenemos a los protagonistas Asha Valentino Y Star Y la verdad Es algo muy bonito Porque tuvimos La oportunidad Que nos dio Disney De fabricar Diseñar Y construir Los personajes En una técnica Muy diferente Creo que tuvimos De verdad Un privilegio Muy bonito Y lo estamos acá viviendo Y vemos Que está haciendo Muy disfrutado Por las personas Creo que eso Que nombras Es muy importante O sea Que una marca Como Disney Diga Si Hagan los alumbrados Es muy poderoso Y creo que son Uno de los alumbrados Que la gente A nivel mundial Reconoce Los alumbrados De Medellín De EPM Si La verdad Es que han sido Muy exitosos Y este año El alumbrado Si bien el año pasado Tuvimos más de 7 millones De visitantes Este año Esperamos tener Alrededor de 10 millones De visitantes Y es muy importante También saber Que el alumbrado Deja una derrama Económica Para la ciudad Muy importante Estamos hablando Alrededor de más De 16 millones De dólares Para la ciudad Gracias a este proyecto Ahí está Entonces yo sí quiero Que las vecinas Y los vecinos Si están por ahí En la casa Sin nada que hacer Bueno Termine de ver el programa Y viene Y hace el recorrido Ve a los alumbrados Los más de 41 lugares Que hay Y reconozco un poco De esto que para mí Es arte ¿Cierto? Y creo que la técnica Es impresionante Y tienes un montón De mezcla ¿Cierto? Tienes luces LED Tienes ¿Cómo le llaman a este? Que es como el papel brillante Papel metalizado Tenemos string String con estrodos Que son estas lucecitas Que prenden y apagan No hay de todo ¿Y quién hace estos? Las artesanas Maravilloso Tenemos más de 200 artesanas Este año En el alumbrado navideño Es un proyecto muy lindo Una labor social hermosa Porque nosotros trabajamos Todo el año en Navidad Y le damos trabajo Durante todo el año A estas madres ¿Usted arma árbol de Navidad? Claro Y más que una niña pequeña Claro Entonces Después de todo el año Estar pensando en Navidad Aún así Hay Navidad en tu casa No puede faltar Juli Muchas gracias Por darme esta vuelta Por este maravilloso alumbrado Felicitaciones a vos Y a todo el equipo De la fábrica de sueños Que construyen Los alumbrados de Medellín A ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos En este recorrido tan bonito Y por hacer parte De este alumbrado EPM Ahí está EPM va Camino al barrio Desde los alumbrados Feliz Navidad Y próspero año nuevo Ahí los dejo Con las figuras de Wish Vamos nosotros A pedir un deseo Wish es deseo Sí, me parece bien Gracias Y me parece bien A ver